El presidente del directorio de Cosituk, Dr. Ramiro del Castillo, menciona que este año lograron captar del boleto turístico más de 10 millones de soles, un monto alto, a diferencia de otros años, lo que permitirá mayor distribución a la comuna provincial del Cusco, Dirce Tour, Dirección Desconcentrada de Cultura y otras municipalidades que se benefician con esta recaudación. Es decir, que un 10% más se logró recaudar por este rubro. Bueno, sí, y con bastante beneplácito debo anunciar a la ciudadanía que la venta del boleto turístico ha presentado un incremento bastante sostenible, tanto en el mes de julio y agosto. Hemos superado la captación de más de 10 millones de soles, el último mes 10 millones 400 mil. Nosotros, como ustedes muy bien saben, somos una entidad que capta los dineros del boleto turístico e inmediatamente transhiere a las entidades perceptoras. Quiere decir, la Dirección de Cultura, la Dirección Regional de Turismo, Dirce Tour, la Municipalidad Provincial del Cusco y las municipalidades en donde se ubican los, en nuestro patrimonio cultural. De tal manera que la mayor captación de estos dineros va a permitir que estas entidades reciban un mayor presupuesto y esperamos que lo destinen conforme lo establece la ley del boleto turístico. Actividades que estén relacionadas con el turismo. Nuestro cálculo era más o menos un 8 por ciento, pero estamos superando el 10 por ciento. Calculamos que al final del año vamos a captar un 10 por ciento más respecto al año anterior, 2017. En el caso, por ejemplo, de la Municipalidad del Cusco, se echó una transferencia en el 2017 de 24 millones y ahora la transferencia sería, pues, obviamente mucho mayor que en este caso podríamos hablar de unos 27 a 28 millones de soles. En esa misma proporción, un poquito mayor Dirce Tour, Cultura y el resto de Municipalidad. La fiscalización de los gastos que realizan las instituciones beneficiadas por el boleto turístico está a cargo de la Contraloría de la República, el órgano de control interno de cada municipalidad, dinero que debe ser utilizado en el cuidado y preservación del patrimonio, así como de su conservación. Bueno, Cosituc, reitero, tiene funciones de captar y de distribuir el dinero. Las municipalidades, Cultura y Dirce Tour son las que efectúan los gastos, lo hacen en base a las normas de los sistemas administrativos, bajo el Sistema Nacional de Control y son estas entidades las que tienen que efectivamente informar, tanto a la opinión pública como a los sistemas de control, en qué cosas se están utilizando, cuánto es el dinero que han empleado en los proyectos que deben ser ejecutados. Yo reitero de que esa es información de las municipalidades. Nuestra institución, Cosituc, se encarga de vender el boleto, captar el dinero y efectuar la distribución de acuerdo a lo que establece la ley del boleto turístico. Ahí están los porcentajes. Bueno, nosotros mensualmente, cuando efectuamos las transferencias, mediante Sienda Comunicación, recordamos a estas entidades que la ley y el reglamento del boleto turístico indican cuál es el destino final de estos dineros captados. Son estas entidades las que efectúan el gasto y las que obviamente están obligadas a efectuar la información correspondiente. Gracias, por ejemplo. Gracias, por ejemplo.